Muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el mensaje que nos da el Papa Francisco. El Santo Padre se refiere mucho en su discurso al aspecto del encuentro con el otro. Nos habla mucho de temas como la exclusión, la marginación de los demás. Y bueno, estas reflexiones que yo quiero compartir con ustedes, pues quiero hacer dos advertencias antes de hacerlas. Lo primero es que no voy a tocar al gobierno porque a veces a mí me da la impresión de que el gobierno es el mejor pretexto para nuestras irresponsabilidades o nuestras omisiones. Y segundo, voy a decir algunas cosas políticamente incorrectas. Ya dije la primera, que no voy a hablar del gobierno. Y bueno, pues ahí sí, así ustedes van a ir viendo que voy a ir diciendo varias cosas políticamente incorrectas porque me voy a estar refiriendo a la sociedad y la sociedad, pues nos incluye a todos los que estamos aquí, incluido el de la voz, por supuesto. Y bueno, pues la primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes es que la sociedad en general, nuestra sociedad mexicana y la sociedad del mundo en general, mundo occidental, piensa que la mejor manera de resolver un problema de seguridad es aumentando penas y llenando las cárceles de personas, de delincuentes. En mi concepto eso puede ser un triunfo de la sin razón, porque no podemos aspirar nosotros a ser una sociedad exitosa teniendo al mayor número posible de personas en la cárcel por el mayor tiempo posible que sea. Eso no tiene sentido. Una sociedad exitosa debería aspirar a vaciar sus cárceles y tener a las personas que cometieron un error reintegradas socialmente y trabajando de manera productiva y en paz y en armonía con los demás. Esa debería ser la medida de nuestra sociedad exitosa. Sin embargo, lo políticamente correcto es decir que hay que aumentar las penas, inclusive en las campañas políticas no sobran partidos que han propuesto contra toda razón e inclusive contra las enseñanzas de la Iglesia y contra nuestra propia Constitución, pues que ellos van a proponer que se genere la pena de muerte en nuestro país, que se apruebe la pena de muerte, pues para acabar de una vez con el problema. No tiene sentido tener ya las cárceles llenas de personas que están consumiendo impuestos de los que sí somos honorables. Entonces, preferimos exterminarlos. Es una forma... Y bueno, curiosamente, digo, esos partidos han aumentado sustancialmente su votación con ese tipo de propuestas. Es un hecho. Es un hecho. Es un hecho objetivo y demostrable en lo que ha sucedido. Y eso refleja mucho de la cultura que nosotros tenemos en nuestra sociedad respecto del tema. Y bueno, nosotros, cuando acertadamente lo comentaba el padre Pérez, haciendo eco de sus reflexiones, hablaba del tema de la reinserción. ¿Cómo nosotros reinsertamos a las personas? Porque en el discurso y en las normas jurídicas se oye muy bien eso de que ahora somos un país muy avanzado porque, igual que los países de primer mundo, ya no hablamos de las penas, sino de la reinserción. Esto quiere decir que entra una persona en un centro de detención y ya no se les llama penitenciaría, cambiamos los términos, ahora son centros de readaptación social o de reinserción social. Ya no se cumplen penas, sino que se rehabilitan las personas para que puedan reincorporarse a la sociedad. Y sin embargo, el padre Pérez se refería a lo que sucede cuando están dentro de la cárcel. Pero en mi concepto el verdadero drama empieza cuando salen de la cárcel. ¿Qué pasa cuando una persona cumple su pena y sale de la cárcel? Pues socialmente esa persona queda infamada, es decir, la sociedad lo infama, es decir, en nuestra constitución se habla de que están prohibidas las penas, entre otras, de infamia, de infamia. Es decir, degradar el honor de las personas, eso es la infamia. Desde la antigua Roma se podía imponer esa pena a las personas. Voy a leer un pequeño texto que explica con mejor, mejor que yo, lo que es la infamia. La infamia en la antigua Roma se conceptúa como la degradación del honor civil, que consiste en la pérdida de reputación o descrédito en la que caía el ciudadano romano una vez efectuado el censo por un magistrado. De esta forma era tachado con nota de infamia el ciudadano. Parte importante del estatus del ciudadano romano era su estima, ese timbre de orgullo que ostentaba ante la sociedad. Y era esta estima en que la sociedad romana lo tenía lo que se había afectado precisamente con el hecho de ser tachado de infame. Si bien la infamia no conlleva un impedimento explícito conforme a las normas jurídicas, en la práctica limitaba tácitamente al ciudadano romano en muchos ámbitos de la vida jurídica y social. No podía, por ejemplo, votar en los comicios, ni tampoco acceder a cargo de exigio popular, ejercer tutelas, en fin. Pero esta era la infamia jurídica. Hay otra todavía más grave, que es la infamia social, que es la que desde Roma se le impone a las personas que salen de la cárcel. Nosotros socialmente los marginamos. ¿Cuántas personas salen de la cárcel a querer tratar de reinsertarse y aunque haya programas de gobierno y aunque haya una serie de normas jurídicas que así lo disponen, socialmente no se pueden reinsertar? Normalmente los marginamos. Eso no es lo que nos pide el Papa Francisco. ¿Estoy diciendo que la teoría es sencilla? No. No estoy diciendo que la teoría es sencilla. Requiere de todo nuestro esfuerzo de cristianos y de católicos. Si somos una sociedad católica y el Papa Francisco ha venido a decirnos, a darnos una guía, a decirnos por dónde es el camino, hasta la fecha, y discúlpeme que lo diga de esta manera, seguimos actuando exactamente al revés. Una persona que sale de la cárcel es una persona que está marcada en su honor. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando esa persona sale a tratar reinsertarse? Lo primero que se le pide es una carta de no antecedentes penales. Y el problema no es que la expida el gobierno, el problema es que nosotros como sociedad se la exijamos. Y entonces, pues, no puedo traer mi carta de no antecedentes penales. Ah, muy bien. Entonces, a la periferia, al margen, hasta por allá. Socialmente eres inaceptable. No te incluimos, te marginamos. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Tenemos todavía ese rechazo a la persona a la que le tenemos miedo porque cometió un error en el pasado. Y como bien lo dice el Padre Pérez, no son todos los que están, ni están todos los que son en las cárceles. Esa es una realidad. Entonces, la invitación que nos hace el Papa Francisco es precisamente al revés, es de incluirlos. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que de un día para otro eso lo podamos lograr. Pero sí es algo que nosotros tenemos que tener como propósito. No marginar. Ellos ya pagaron una deuda que tenían con la sociedad. Y entonces, curiosamente, seguimos poniendo condiciones para que en vez de reinsertarse, para que en vez de volver a trabajar en paz y en armonía con los demás, ellos son marginados. Socialmente marginados. ¿Y quién es el responsable? Pues el gobierno. Que haga programas para que esos marginados que nosotros como sociedad no aceptamos, pues vivan en su margen apoyados por los subsidios o por no sé qué programa de gobierno, trabajadores sociales, psicólogos, en fin. Cuando podríamos ser nosotros los que deberíamos de ir por ellos, arroparlos y evitar que vuelvan al margen y a volver a delinquir. Es decir, lo que socialmente sucede es que se genera, después de que salen de la cárcel, un círculo vicioso donde ellos vuelven a delinquir porque vuelven a ser excluidos. Y bueno, esta es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. También les quería compartir con ustedes el tema de, en esa misma tesitura de la exclusión. Nosotros vimos ayer cómo se dio un evento en nuestra ciudad donde miles de personas estuvieron frente al río Bravo, frente a la frontera, manifestándose en contra de ese muro que se pretende construir por parte de un gobernante de Estados Unidos. Bueno, ya sabemos todos quién es, no pretendo defenderlo, no me cae bien, no creo que su postura sea la más correcta. Pero después de que se formó esa valla humana, cuántas de esas personas regresaron a su fraccionamiento privado. ¿Cómo le pedimos a un gobernante que no construya un muro, si nosotros tenemos muros en nuestra ciudad por las mismas razones de él? Les dije que iba a decir cosas políticamente incorrectas. Dice Ramón que me quedan cinco minutos. Vamos a tratar de recapitular. Pero bueno, otra vez la actitud social de rechazo, de poner al margen al otro porque le tenemos miedo, porque no es igual a nosotros, porque no podemos salir a su encuentro. ¿Requiere esfuerzo esto? Claro que requiere esfuerzo. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo no les estoy diciendo que ahorita que salgamos de aquí, vayan y se peleen con sus vecinos para quitar las rejas. Pues claro que no. No estoy pidiendo que se caiga en una actitud insensata. Simplemente estoy invitando a la reflexión de cómo nosotros podemos cambiar nuestro enfoque de las cosas y buscar, enfocar nuestras acciones precisamente a lo que nos dice, pide el Papa Francisco. A no excluir, a ir al encuentro del otro. Él ha desarrollado una teología del encuentro. En las encíclicas que él ha emitido, desarrolla esa teología del encuentro y nos invita a no tener miedo del otro. Nos invita a ir por él, a ir con él y a trabajar por él y para él. Entonces, finalmente, como nos lo pedía Caridad Verdad, yo lo que propondría sería participar. Yo estoy dando por hecho que nosotros participamos familiarmente. Es decir, no estoy hablando de esa participación inmediata que tiene cada uno de nosotros como persona. Estoy hablando de la participación en la comunidad y estoy hablando de una participación orgánica. Es decir, para ponernos a hacer cosas juntos, organizarnos, quiere decir esto. No solamente basta la participación muy juvenil, que yo entiendo que es muy de moda, donde yo todo lo quiero solucionar con un WhatsApp o con un Twitter. Ya mandé el Twitter, que alivio, ya participé. Se trata de participar de verdad. Se trata de participar al lado del otro. Se trata de ir por el otro e invitarlo a la alegría, como decía el Papa Francisco, de ser cristiano. Y de eso se trata esto, de invitarnos a todos a participar, a ser parte de. Dice el Papa Francisco con una de sus encíclicas. El todo es más importante que la parte. Es decir, el nosotros es más importante que el yo. La participación hace que eso se encarne, que eso sea posible, que vayamos por el otro y que el otro participe con nosotros. Eso es muy importante. Yo solamente quiero terminar con una frase que por ahí escuché alguna vez, que me gustó mucho. Dice que en el buen sentido del término, todos estamos condenados a los otros. Estamos condenados a estar con los otros, a relacionarnos con los otros. Y sin embargo, ese es el mejor regalo que nos ha dado Dios. Yo los invito a no rechazar ese regalo. El mejor regalo que nos ha dado Dios es los otros. Sin los otros no somos nada. Necesitamos, para ser nosotros, para ser yo necesito a los demás. No rechacemos ese regalo. Los invito a que lo aceptemos. Lo hagamos y hagamos del prójimo el motivo de nuestra mayor alegría. Muchas gracias.